Las primarias que va a desarrollar la oposición el próximo 12 de febrero, preguntamos primero el interés. 31% de los venezolanos está muy o bastante interesado en las primarias. 34% tiene poco interés y 34% manifiesta que no tienen ningún interés. Posteriormente preguntamos acerca de cuál sería la opción de un candidato por quién votaría. Nos conseguimos que aún para este campo había un 60% de las personas que manifestaban o que no van a votar, que es un 30% o que no va a votar por ninguno, y tenemos un 30% más de indecisos. Entre los que ya han tomado una decisión, 16% se inclinaría por la candidatura de Enrique Capriles, 9% por la de Pablo Pérez, hay un 8% que no responde directamente por esos candidatos, 3% Leopoldo López, 2% María Corina Machado, y ni Pablo Medina ni Diego Arria llegan al 1% de intención de voto. Es interesante destacar aquí que está una percepción medida en el escenario completo nacional. Siendo la primaria un proceso que se va a dirigir nada más hacia los partidos de la oposición, esto puede variar mucho, porque aquí lo que estamos tomando el reflejo es la sociedad venezolana completa. Tendríamos que ver qué ocurre el día de las elecciones con quienes únicamente concurran. Y ahí, bueno, hay muchos análisis que se vienen haciendo con el tema de maquinaria, de qué ocurre con si la participación es alta o es baja, a quién beneficia, a quién perjudica, porque ustedes saben que todas estas elecciones internas de partido tienen ese grado de complejidad, ¿no? Pero eso lo podemos ver más adelante en detalle. Sin embargo, preguntamos que con independencia de que vaya o no vaya a votar, ¿quién le gustaría que ganase las primarias? 52% no sabe. 21, Enrique Capriles, 13, Pablo Pérez, 5, Leopoldo López y 3, María Corina Machado. ¿Y quién cree usted que va a ganar? 51 todavía no sabe quién. 23 piensa que va a ganar Enrique Capriles, 15, Pablo Pérez, 4, Leopoldo López, 2, María Corina Machado. Posteriormente hicimos una valoración de líderes y fuerzas políticas.